El IBEX 35 estrena semana y mes al alza con la mirada puesta en el Banco Central Europeo. El organismo se reúne este jueves para decidir sobre los tipos de interés y se espera que lleve a cabo un recorte de 25 puntos básicos. Junto con la decisión, que podría estar ya descontada, al mercado le interesa saber si este va a ser el comienzo de una serie de rebajas de tipos o si, como han expresado distintos funcionarios en repetidas ocasiones, no se prevé que continúen los recortes en los próximos encuentros. Pero esta semana hay más referencias. Tal vez las dos más destacadas sean los resultados del primer trimestre fiscal de Inditex, que se anuncia en el miércoles, y el informe de empleo de mayo de Estados Unidos, que se conoce el viernes. Ese día se publica también el PIB de la Eurozona. En cuanto a la agenda macro de este lunes, ha contado con los PMI manufacturas de mayo en Europa, Estados Unidos y Asia. Por otro lado, el petróleo cotiza tranquilo después de que la OPEC haya decidido extender sus recortes oficiales de producción de crudo hasta 2025. A nivel político, se habla de los resultados de las elecciones de India y México. En India, las encuestas apuntan a una nueva victoria del actual primer ministro Modi, tal y como se esperaba. Los resultados oficiales se anunciarán mañana. Mientras que en México, Claudia Seinbaum, la candidata de AMLO, ha logrado un amplio triunfo en las presidenciales de este domingo y se perfila como la primera presidenta del país.